Ahora sí, hola, muy buenas tardes a todas y a todos, es un gusto saludarles nuevamente acá en una nueva transmisión de este encuentro colaborativo entre amigos, hermanos, hermanas de la museología en Iberoamérica, acá desde Chile, les doy un gran abrazo a todas y todos que se están sumando a la transmisión, hoy en esta tercera versión de Museos en Cuarentena que está organizado por Museo de los Museos, queremos invitar a dialogar a un amigo, un colega de Chile y poder conversar sobre el tema que nos convoca, Museos en Cuarentena es un encuentro digital vía streaming que tiene la finalidad de poder establecer diálogos, un contacto directo en el lugar de confinamiento de cada uno de estos museólogos y museólogas que están colaborando semana a semana con este proyecto donde podemos conversar y conocer sus experiencias, reflexiones acerca de los cambios que ha sufrido la museología y también el trabajo en los museos a raíz del coronavirus que afecta mundialmente con este aislamiento social. Así que quería en primer lugar, bueno, obviamente darles la bienvenida, pedirles disculpas porque nuestra transmisión que es habitual en Instagram Live no pudimos realizarla con un tema de conectividad, así que optamos por una mejor solución, transmitir solamente por este canal que es el Facebook Live de Museo de los Museos y en paralelo también estamos con YouTube. Después vamos a cargar también en la edición de hoy en esa plataforma para quienes no pudieron seguirla en directo, que también es una de las intenciones de este proyecto, o sea, generar una participación a través de las redes sociales y seguir con este debate y conversación sobre el tema. Así que en primer lugar quiero, bueno, quería pedirles esas disculpas, darles la bienvenida y también recibir a nuestro colaborador de hoy, como les comentaba, es un gran amigo, un colega que admiro mucho, es Darío Alejandro Aguilera, que estoy esperando que se conecte en estos momentos para poder comenzar también con la sesión. Las y los invito a también ir comentando en las redes sociales, sobre todo en el mundo de Facebook, si tienen consultas, también en el día de hoy tratamos de innovar con la plataforma. Así que estamos usando StreamYard, donde eventualmente, y creo que puede funcionar, nos vamos a visualizar los dos y también pueden conocer a Darío, que está tardando un momento en desconectarse, pero le vamos a dar el tiempo necesario y ahí lo tenemos. Darío, ¿cómo estás? No está, Darío. Lo vamos a esperar el tiempo que sea necesario, chicas y chicos, mientras podemos conversar un poco sobre este tema. Yo les había comentado que Darío tiene no tan buena señal porque él vive en La Ligua, una localidad en la quinta región de Chile, bueno, en realidad ahora ya las regiones tienen nombre solamente, no número, son en la región de Valparaíso, claro, y no tiene una conectividad, no es la capital específicamente, por lo tanto teníamos en cuenta que esto podía pasar, ya habíamos presentado algunos inconvenientes, sobre todo con el tema de la, de cómo se llama, de la transmisión vía Instagram, así que estamos ahora probando que pueda reconectarse también, y está haciendo el incidente. Y les esperamos un momento para darle la bienvenida a Darío. Aquí lo tenemos. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo están? Saludos a todos los que se están integrando a este esfuerzo generoso que haces de tu parte, de poder conectar la museología, el trabajo en un tiempo difícil para todos y todas, en esta pandemia que nos afecta, y bueno, yo feliz y gustoso de poder aportar en este esfuerzo con un granito de arena en comentarles al resto de la gente, bueno, en qué estamos los museos, cómo nos hemos enfrentado este nuevo desafío de reinventarnos ante una, ante una realidad un poco compleja para todos y todas en realidad. Exacto. Muchas gracias, bueno, por aceptar la invitación Darío, a mí me parecía súper interesante que pudieses participar de este, este encuentro con las y los colegas de Iberoamérica, pudieses contarte experiencia igual y comentarnos un poco el contexto de, de el museo donde trabajas, pero en primer lugar igual para la gente que no conoce a Darío, me gustaría que conocieran brevemente su trayectoria, su formación también. Él es licenciado en arqueología de la Universidad de Chile, es máster universitario en museología de la Universidad de Valladolid en España, y hoy se desempeña como director del Museo de la Ligua y él les va a contar en mayor profundidad también de qué se trata y dónde está emplazado este museo, que desde mi punto de vista es muy interesante en términos de sus propuestas, sobre todo el tema que quiere plantear hoy Darío en términos de la inclusión. También quería, para dar como pie a esta conversación Darío, lo que nos convoca, que es la pandemia, el coronavirus, y cómo esto de alguna u otra forma pudo o puede afectar también en la salud pública y por otra parte en cuanto al desarrollo cultural del país. Así que, nada, quería hacerte una pregunta para que también la gente conozca un poco tu impresión del contexto nacional en términos de salud. Cuéntanos un poco Darío, en qué va la pandemia en Chile, yo te voy a ir apoyando con algunos datos, pero cuéntanos un poco desde tu perspectiva, para la gente que no te conoce, no conoce Chile, no conoce la Ligua, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido afectando la vida de las personas, la vida social. No escucho nada Darío, parece. Bueno, para darle algo de tiempo a nuestro amigo Darío en esta transmisión, porque claramente estamos teniendo hartos problemas técnicos, les quería mostrar que va el caso de Chile, con mayor certeza. De hecho, ahora pueden ver con el apoyo de la tecnología, cada día estamos mejorando las transmisiones, si se dan cuenta, con el apoyo de acá, el mapa, el mapeo del coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Ustedes pueden ver la cantidad específica de contagios que hay acá en Chile, que desde mi punto de vista es una brutalidad. Tenemos 8.000 personas contagiadas. Eso, a mi parecer, es bastante. Así que ahí ha vuelto Darío. Hola Darío. Le estaba comentando un poco a la gente el contexto del coronavirus a nivel nacional y la cantidad de contagios que hay aparecen en la pantalla, que son 8.273. y pueden ver también en la esquina derecha de la pantalla el total de personas que han fallecido a raíz de la pandemia. Eso, desde luego, ha traído hartos problemas y lo que te había preguntado es si nos puedes comentar un poco tu impresión de esto, como del impacto de la pandemia y sobre todo de las medidas de aislamiento social que nos han afectado en primer lugar, como la vida cotidiana y también en términos de salud. Cuéntanos un poco más de tu impresión al respecto. Bueno, antes que nada, comentarle un poco del lugar donde yo vivo, en realidad. Y eso un poco afectaba un poco el tema de mi conexión a internet porque yo vivo en la comuna de La Ligua, que forma parte de la región de Valparaíso. Para los que no son de Chile, porque se pueden ubicar, es una comuna que está aproximadamente a 150 kilómetros al norte de la capital, de Santiago. Es una zona que tiene costa, pero una zona montañosa, zona de valle. Por eso, de repente, puede que la conexión se vaya un poco porque habito en una zona donde hay cerro y eso hace que se vaya un poco la conexión. Bueno, acá, en relación a la pregunta que me hacía, bueno, evidentemente, primero, todos vemos con gran complejidad esta situación acá en la zona. Para todos, evidentemente, es algo muy nuevo esta situación. Para quienes trabajamos en el ámbito de la cultura, también hemos estado en contacto con otros equipos de museos a lo largo de Chile y una de las cosas que sacamos en común, evidentemente, de que nadie está preparado para enfrentar una situación como sanitaria en la cual nos vemos enfrentados. Bueno, acá en la zona, por lo menos de las cosas dentro de lo complejo que es, a pesar de que estamos cerca de la ciudad de Santiago, tenemos muy poco contagiado con esta enfermedad. Hay situaciones de cuarentena acá en la zona, pero un poco no tan restrictiva como la capital, la ciudad de Santiago. Hay medidas de cordones sanitarios, al entrar a la ciudad de La Ligua, impulsado por el municipio y también por control de fuerzas armadas y carabineros que están resguardando el acceso a la ciudad, especialmente, quizás, viendo personas que vienen de otros lugares, y poder tener un poco más control, un poco, dado que acá en la zona, en la provincia, que la componen cinco comunas, o hay pocos contagiados acá en la zona. Nosotros, el museo, para que ustedes vayan ubicando, nuestro museo es un museo municipal, ¿ya? Es un museo que este año cumple 35 años de existencia. Actualmente está compuesto por seis personas. Y esta situación, evidentemente, nos llevó, como muchos museos, a reinventarnos un poco, a echar mano un poco a la creatividad y poder de qué manera generar un trabajo a distancia, con todo lo que eso conlleva también y la precariedad muchas veces que uno tiene como trabajador de la cultura, ¿ya? Pero creemos que hemos sorteado de buena forma esta primera etapa. Nosotros igual nos estamos preparando para un periodo largo, ¿ya? Acá en Chile, y las, bueno, las noticias que uno se informa a través de los medios, de las autoridades sanitarias, de salud, esto para acá todavía queda un largo trecho todavía de recorrer. Y por lo mismo, es sumamente importante en esta instancia, toda vez que gran parte de la población, especialmente muchos del público mayoritario que tiene los museos, que son los estudiantes o niños o niños que inundan muchas veces los museos, están en sus casas a raíz de esto, sin clase todavía. Y nosotros, como muchos museos, estamos tratando de poder acompañar a la comunidad, a las familias, generando algunos contenidos digitales para poder estar visibles un poco y que la gente vaya viendo y evidentemente uno va sintiendo eso, en que el tema de la cultura en general es un gran aliciente en estos periodos de confinamiento que tiene la comunidad. Y lo interesante que esto da cuenta un poco porque apela también a aspectos relevantes que tienen que ver con ámbitos de la creatividad, ámbitos vinculados a la música. Nosotros hemos tratado mucho de poder tratar de sacar material inédito de acá de nuestra zona y conectar también a la gente, ya dado que también creemos que hay mayor tiempo de la gente en sus casas que están sintonizando a través de los medios digitales, conectarlo con nuestra historia, con nuestra historia profunda acá de la zona. Y nosotros vemos que esa situación se ha ido dando de manera cada vez creciendo porque hay mayor interés respecto a eso, hay una reciprocidad porque la gente nos escribe o nos generan comentarios respecto a los trabajos que estamos realizando y nosotros tratamos de poder continuar en esa senda. Así que es un parte un poco del panorama que les puedo contar desde acá, desde la comuna de La Ligua y desde el museo de acá de la ciudad de La Ligua que estamos tratando de sortear este esfuerzo en una etapa compleja. O sea, nosotros les comentaba recién que el equipo de trabajo del museo somos seis personas y cuatro de ellas están trabajando desde sus casas del momento en que se inició un poco el tema de la emergencia sanitaria, ¿ya? Y de ahí que, gracias a Dios, que por gusto de otras iniciativas anteriores teníamos material para poder comenzar un poco esta suerte de estar más visible en los medios digitales que el museo desarrolla, pero para que la gente también se cuente, nada de nosotros es un experto en esta herramienta tecnológica. Por eso hay mucho camino al andar. En ellos es probable que muchas veces nos podemos equivocar, pero sin embargo estamos con todas las ganas de poder generar este acompañamiento. Yo creo que lo que más tratamos de, y no solamente de estar visible en los medios, sino también de poder llamar a la gente que, a nuestro público más cautivo, a la gente que de manera más, a su vida visitada al museo, tratar de conectarnos con ellos, de llamarles por teléfono, para ver cómo se encuentran, comentarles en qué estamos, que estamos tratando de mirar trabajo para que ellos también puedan disfrutar, compartir, y un poco estamos en ese desafío como muchos museos en todo el mundo en realidad. Así que eso nos lleva un poco a seguir y trabajando para aportar con este rol social que los museos creemos nosotros que deben desarrollar. Muy buenísimo, Darío. Te escuché perfecto, así que creo que tú también estás teniendo una buena transmisión. Sí, ahora sí. Ya. Lo otro, perfecto. Ahí, bueno, dejar invitado a todas y todos quienes quieran comentar, también en las redes sociales para ir hilando esta conversación al punto que queremos llegar, que específicamente también, Darío ya algo había comentado, que es el cambio que sufre la práctica museal en este contexto, porque entiendo y conozco bastante de un trabajo, me parece muy interesante, que lo hables de un trabajo muy cercano, como decías tú, con las comunidades específicamente de la zona de La Ligua, pero cuando yo hablo de esto es real, o sea, hay una vinculación donde las personas en ese museo lo sienten como un espacio muy útil, muy necesario, donde encuentran contención, y esa vinculación que originalmente era física, hoy en día se perdió. Y eso a mí me parece como súper interesante, y también en función del tema que tú querías tratar, hoy en día, que es el tema de la inclusión, y cómo también estos espacios, que originalmente, sobre todo el Museo de La Ligua, era un espacio más bien físico, hoy en día tiene que reinventarse, transformarse para cumplir y seguir con el mismo rol social que tiene. Pues estamos un poco en ese aspecto, Darío, perdiendo la señal, ¿cómo ustedes lo están viendo, cómo están tratando de articularlo en mayor profundidad? Tú hablabas de que se habían contactado telefónicamente con su audiencia, con su público, y otro tipo de estrategias que pudieron haber desarrollado durante este tiempo, o hablabas como ya de un primer momento que creo que a todos nos pasó, lo conversamos hace dos semanas con la misma Tatiana que veo de Colombia, la semana pasada también, que nos encontramos como en una situación bien compleja donde tuvimos que reinventarnos todos, tanto el público y desde luego los trabajadores del museo. En general, nosotros como trabajadores del museo, nos debemos también a ese público, a esa vinculación directa, y prácticamente está como en nuestro ADN, sobre todo los que estamos trabajando en temas de educación con las comunidades, como en el caso tuyo. Por eso a mí me genera mucho interés saber, y por eso como que también quería que estuviera acá, cómo o cuáles han sido esas estrategias para volver a reconectarse con esas personas que es una comunidad súper fuerte, por ejemplo el caso de las arpilleristas de la Ligua, que es una comunidad que se reúne en el museo, que tienen proyectos que son desarrollados en conjunto con ustedes, pero que hoy esta pandemia de alguna u otra forma los ha desvinculado. Cuéntame un poco de eso, David. Hemos tenido algunos problemas de conexión con David, así que ya les reiteramos nuestras disculpas por su conectividad. Hay que entender esto, o sea, aquí esto es un tema real que esto. Todos tenemos harta demanda, sobre todo acá en Chile, son las 8.20 de la tarde, hay una alta demanda de tráfico de internet, por lo tanto es súper complejo lo de la conectividad, sobre todo en el caso de Darío. Sin embargo, insisto, como que yo tenía muchas ganas de que estuviera acá, precisamente por lo mismo, porque su trabajo es bien intenso en cuanto a la relación humana con las personas. Es un museo muy cálido, muy humano, muy vecino, muy amigo, y por eso, claro, ahora que ha vuelto Darío, nos puede contar un poco más sobre esta vinculación y cómo lo trasladaron a este formato digital o no presencial, por así decirlo. Cuéntanos, Darío, por favor. Ya, mientras, le damos algo de tiempo porque siento que esto va a ir pasando constantemente, así que no hay ningún problema, es parte del en vivo y tenemos que ir sorteando esta ola también, pero voy a compartir un poco algunas impresiones y saludos de la gente que está conectada. Tenemos cerca de 30 personas conectadas después de toda esta grabación. Va a quedar también aloja en nuestras redes sociales. Hola, Darío, ahora sí te retomamos. Estoy tratando de buscar desde mi casa la mejor lugar para poder no perderme tanto de ustedes acá. Bueno, te seguí la última parte. Me parece que recuerdo bien que me hablaba un poco de cómo hacemos esta conexión con nuestra comunidad acá en la zona. Primero, yo creo que para poder contextualizar a la gente, bueno, les comentaba que este museo cumple este año 35 años. Sin embargo, es reinteresante un poco la historia en su origen de este museo y ahí porque van apareciendo las claves un poco de este compromiso con la comunidad que evidentemente es un esfuerzo que se hace a diario pero que viene desde bastante tiempo y que se va cimentando un poco en, yo creo que una de las claves tiene que ver con el tema de establecer lazos de confianza con nuestras comunidades. Y eso se va alimentando a diario. Y el museo, lo interesante es que nace al alero de una academia de estudiantes, una academia de arqueología que a fines de los 70, acá en la zona, y ahí parece una de las primeras claves que tiene que ver con ese trabajo pensado un poco en el territorio y cómo conectamos con la gente en los distintos lugares. que tiene que ver un poco con el liderazgo de un profesor, ¿ya? De ahí una de las claves que yo creo que tiene que ver con nuestro trabajo en nuestra orientación educativa. Desde el inicio estaba conectado este tema con la educación toda vez que comienza, antes que no existiese este museo, esta academia y que comenzó a trabajar y una cosa que pareciera tan sencillo en estos tiempos o bien quizá esperable en estos tiempos quizá. Pero en aquella época estamos hablando a fines de los 70, ya en Chile, estamos hablando de plena dictadura militar y la idea visionaria de este profesor, don Arturo Quezada Torrejón, que comenzó a conectar a esos jóvenes de aquel entonces, ya muchos de ellos ahora son personas ya sobre los 40 años, a conectar a esa generación de los fines del 70, comienzos del 80 con la historia profunda, ya con la historia profunda de lo que es nuestra, esta zona central de Chile, con el legado de los pueblos originarios, ya le llamaba mucho la atención porque él venía, en ese entonces había hecho una estadía en el norte, en algunas comunidades en la zona del norte y se fue conectando con todo este vínculo más ancestral. Y en ese entonces se comenzó el hacer ese trabajo con estudiantes que provenían de cada uno de los rincones de la provincia, entonces ya había esta mirada territorial y una de las formas de cómo hacían ese acercamiento y ahí viene la otra clave que nosotros tratamos siempre de mantener, tiene que ver con que había una vinculación mucho con el tema con el arte, gran parte de sus actividades que están vinculadas un poco con este rescate de esta herencia indígena presente en el territorio en una época histórica para nuestro país, particularmente con esa labor de rescate o genuino de lo que es el rescate patrimonial, comenzó a dar cuerpo un poco a este grupo con gran épica para poder formar lo que es el museo y después es absorbido esta actividad este proyecto por el municipio y a mediados de los 80 se da vida a este museo con esta mirada donde la educación, donde el tema del territorio, donde la participación de la comunidad y el arte conjugan un poco en este encuentro de poder trabajar en beneficio de lo que es el territorio. Nosotros a la fecha lo que hacemos básicamente es poder ser responsables con ese legado y de ahí un poco nuestro deseo de poder avanzar un poco en que la comunidad activa a través de sus distintas organizaciones puedan participar de nuestra labor no solamente como espectadores como muchas veces pasa en los museos ya sea como visitante una exposición o de participar de algún taller sino de cómo vamos generando espacios reales de participación para que vaya la gente en todas las áreas poder intervenir un poco el museo y para poder aprovechar toda esa energía que hay en la gente a lo largo del territorio para poder orientar un museo que está pensado en eso o sea la idea es tratar de trabajar por y para la gente trabajar por mejorar la calidad de vida en un territorio como lo que es acá el Valle de la Ligua un territorio complejo con muchos quizás en nuestra Latinoamérica que también tiene sus problemas socioambientales una de las grandes situaciones que tenemos ahora por ejemplo tiene que ver con el tema del agua ya acá lamentablemente llevamos más de 10 años de una sequía extrema hay comunidades que incluso en época de pandemia ahora ustedes ven en los medios claro una de las medidas básicas para evitar el contagio es lavado de manos ya recurrente a diario pero hay comunidades del interior incluso cercana a la Ligua donde el acceso al agua es muy escaso entonces para ellos se les hace muy difícil poder cumplir con las medidas tan elementales pareciera entonces ese es un poco el territorio donde está inserto este museo y que nosotros tratamos de poder de qué manera con la labor museal con nuestra labor social cómo vamos generando espacios de encuentro espacios de diálogo y cómo poder activar a la gente para poder replantearse desde la memoria que tiene que ver con esta memoria viva que está en la gente y lo que hacemos básicamente es poder conectar ese trabajo con nuestra con nuestra labor en distintas áreas que el museo va desarrollando recién escuchaba Sten hablar de un grupo de mujeres ya las arpilleras de la Ligua que se han ido integrando últimamente a lo que es la labor del museo y este es un grupo que curiosamente nace el alero de una exposición que nosotros trajimos del museo de la memoria o de las arpilleras de una colección histórica que ellos tienen y que las trajimos acá y a partir de un taller que se realizó se convocó abiertamente a la comunidad solamente llegaron mujeres y comenzó este interés de ella de poder dar voces especialmente a al 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 a distintos colectivos que han sido invisibilizados con la zona especialmente el rol de la mujer acá en nuestra zona y ellas comenzaron a indagar investigar y comenzaron a intervenir en el museo a la programación generar exposiciones a partir de esa labor y ahí nosotros en cierta manera uno de los grandes deseos nuestro era poder generar las condiciones para que se desplegara todo ese trabajo horizontal con nuestras comunidades y así han habido varios ejercicios varias iniciativas en esa línea que una cosa que nos interesa en demasía de poder cómo vamos generando lazos afectivos lazos de confianza evidentemente en ese proceso muchas veces uno pueda se cometen errores por distintas circunstancias pero lo que tratamos un poco entender al al rol del museo y el instituto del museo como un espacio donde es la comunidad la que le da vida ya nosotros en cierta manera lo que hacemos como equipo es tratar de generar gestionar un poco el espacio y de qué manera vamos convocando a la gente para que evidentemente vaya dándole esta vida permanente al museo y en ese esfuerzo no solamente uno podría pensar que se estaba orientado nomás a personas adultas nosotros la idea nuestra y por eso también quería comenzar a hablar sobre el tema de este trabajo de los museos inclusivo porque nosotros entendemos el tema de la inclusión la idea es poder cada vez sumar más a la comunidad viva sin distinción de ningún tipo de 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 nada o sea de edad de condición sexual de 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 credo religiosa entonces tratamos un poco de generar ese trabajo y últimamente nos interesa mucho hemos estado viendo todo el tema de cómo también incorporar un poco la voz también de los migrantes que han llegado acá a nuestra zona la voz también permanente de los niños y niñas que muchas veces están ausentes en en la labor de los museos o en la programación o como ciudadano activo en las políticas de los museos entonces por ese lado tratamos un poco de poder generar ese trabajo y es un trabajo como me imagino que muchos quizás están escuchando quizás trabajan en el museo un trabajo a diario ya un trabajo que los frutos se dan a largo plazo por eso un trabajo que debemos tener bastante como paciencia estar abierto ser súper empático que son cosas que cuestan en demasía en un tiempo como como en el actual en un país como Chile ya que también sus propias condiciones particulares como país hace complejo este trabajo más horizontal más dialogante toda vez que el mismo sistema que uno está inmerso da valor a situaciones que van en contraposición al trabajo que estamos realizando uno ve que se da mayor interés al tema de la competencia al exitismo al individualismo en una ciudad que lamentablemente hemos ido construyendo como sociedad acá en nuestra zona entonces tratamos de romper con esa con esa forma de construir un museo entre todos sabemos que esta cosa no se da de un año para otro nosotros estamos en esta época en el museo el museo ya lleva más de tres décadas con ese desafío y lo que tratamos nosotros es proyectarlo hacia adelante eso es un poco lo que tratamos de hacer y quizás las claves como te comentaba al principio tienen que ver con esto o sea con conectarnos con tener los pies bien en la tierra con estar abiertos a las señales que te entrega el territorio donde se emplaza este museo ya también su rol social que cumple su labor educativa que también es súper potente y tratar de lo posible de establecer estos lazos de confianza con la comunidad a partir de distintas organizaciones que hay que alimentarla a diario ser como respetuoso en ese sentido no generar falsas expectativas y y todo eso se logra con trabajo o sea la gente va estimando te va generando confianza en la medida que uno ellos van viendo que el trabajo que uno va realizando junto a ellos se va concretando ellos van viendo que que la exposición que se dijo que se iba a realizar conjuntamente con un colectivo o que el espacio que se iba a desarrollar o distintas cosas que uno pueda implementar se fueron logrando a medida que iba avanzando el tiempo y lo otro es el tema del arte para nosotros quizá nuestra fuerza en donde entregamos todo nuestro esfuerzo nuestras ganas es a partir del arte como herramienta transformadora ya tengo la el por decir de una forma un equipo que está muy apasionado con este con esta mirada de construir este museo de esta forma el arte está presente en todas nuestras acciones y así que esas son como yo creo como las claves un poco que tratamos de implementar en esta conexión con la gente y otro detalle quizá no menor que nosotros también fuimos parte de la comunidad nosotros no somos trabajadores que venimos de otro lugar y llegamos y después por la tarde nos regresamos a nuestras casas nosotros somos los más interesados que esta cosa funcione porque fuimos parte de esta comunidad y también porque queremos una comunidad saludable respetuosa de su memoria y si tenemos el privilegio de estar en un lugar de poder aportar en esa dirección evidentemente con todas las ganas le vamos a poner para poder que esta cosa se vaya concretando Teban ¿me escuchas? Teban ¿me escuchas? Sí, te he escuchado ¿me escuchas? Sí, te he escuchado todo el rato Ah, ok Sabes que estás hablando No, no hay problema he estado todo el rato escuchándome pero quería dejarte ahí un momento compartir tus palabras y lo que te iba a comentar es que claro en realidad el fundamento principal del trabajo del Museo de la Ligua es eso la horizontalidad y la vinculación el trabajo real de co-creación con las comunidades de ahí y eso es precisamente con lo que tú mencionas porque ustedes son la comunidad de la Ligua y como así hay un centro de salud que en este momento debe estar con también con muchas tareas como la mayor parte de los centros de salud del mundo en general pasándolo a súper complejo pero el museo de alguna u otra forma también es un refugio en este caso es como un refugio un lugar de encuentro específicamente con la cultura y el valor patrimonial patrimonial de la comunidad de la Ligua que tiene una riqueza increíble en términos tú lo comentabas arqueológicos pero también de patrimonio humano vivo y han hecho unos proyectos súper interesantes en esa línea podrías contarnos un poco más sí mira antes de pasar un poco porque hay hartos comentarios y me gustaría igual dar un margen pero comentan un poco más de esos proyectos con las comunidades vivas y cómo las integran cómo participan y se sienten activos en los procesos que de pronto el museo trata de estimular que pasen o sea en realidad pero por lo general se dan como en esa colaboración cuéntanos un poco más para que la gente conozca mira quizás dentro de los proyectos a destacar que no hubiese tiene que ver con un trabajo que ya venimos hace bastantes años realizando es con la primera infancia ya recién hablaba de que uno de los públicos que generalmente que hay poco poco trabajo bueno gracias a Dios esto ha ido cambiando pero que tiene que ver con de programación o trabajo vinculado a la infancia nosotros hemos desarrollado bastantes programas para poder incorporar a los niños y niñas de toda la provincia para que ustedes tengan una idea acá la provincia de Petorca es la provincia más grande de la región de Valparaíso ya pero es la que tiene menos población ya son cinco comunas sumadas a las cinco comunas no superamos las 76 mil personas pero una provincia que va de cordillera a mar es una zona de valle y que es la más grande y eso hace ver que también hay lugares bien apartados donde evidentemente el acceso a los servicios culturales es como se llama es difícil y hay importante un poco de que gran parte de nuestra labor tiene que ver con cómo ampliamos este trabajo fuera de los muros de los museos en un territorio que es super asientado en su relieve entonces tratamos de nosotros de poder vincular a la comunidad en este territorio que es amplio y diverso en ese sentido les comentaba este trabajo que venimos realizando especialmente con jardines infantiles o sea con niveles de ensayanza parvularia y que ha tenido un trabajo que por lo menos llevamos cuatro o cinco años tratando de ir alimentándolo y tiene que ver básicamente cómo conectamos en un trabajo también participativo con las educadoras de estos establecimientos para poder conectarlos un poco con nuestra nuestra historia esta historia profunda que les comentaba yo recién y lo que nosotros nos damos cuenta es que en todos estos centros educativos claro hay material pedagógico que que hacen mención a estos temas pero lo que veíamos y ahí nosotros vimos la oportunidad que como museo es que muchos de estos contenidos eran contenidos más generales generales me refiero de contenido más a nivel país ya entonces faltaban esa información de darle una educación más pertinente más con sentido de pertenencia local y ahí vimos con la necesidad nosotros de contribuir esos contenidos de investigar de generar estos recursos educativos conjuntamente validados con las educadoras en conjunto con ellas también para abordar un poco este trabajo de cómo conectamos a los niños más pequeños con este legado que hay acá en el territorio y no solamente es porque muchos de estos están emplazados cercanos a estos centros educativos entonces le daba más sentido y más pertinencia un poco a esta labor y así se fueron desplegando un sinnúmero de actividades de programa proyecto que básicamente tenía que ver con el trabajo y el rescate de tradiciones locales tradiciones vernaculares por ejemplo tradiciones alfareras que nosotros vivimos investigando acá en la zona que todavía están vivas y ese tipo de información comenzaron con escala y de balas al aula de los jardines y lo interesante es que también hubo un gran interés por las educadoras también que son súper entusiastas en este sentido de poder trabajar conjuntamente con ellas se fueron quedando cuadernos pedagógicos que nosotros están en nuestra página web que se puedan bajar con todos estos temas que les estoy comentando y también nace porque este hace 4 o 5 años porque uno de los públicos que más que veíamos en nuestra estadística que menos visitaba el museo era el público de estos centros educativos o sea de estos jardines infantiles y básicamente nos damos cuenta porque es una realidad que quizás muchos museos vivimos quizás lo poco preparados que estamos como los trabajadores del museo para trabajar con este público ¿ya? y de ahí que apelamos nuevamente al arte a contenidos locales y a la expertis también del equipo que con toda ganas esta flexibilidad que tiene el equipo de poder adecuarse a estos nuevos desafíos y nos focalizamos a poder generar un trabajo que pudiera tener más presente a a a a a los niños en el museo nosotros soñamos con que ellos invadieran el museo con con su y con su trabajo con con todo lo que ellos puedan desplegar en esta sala y así nace por ejemplo uno de los museos uno de los proyectos que 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 incluso que salió con una mención rosa a nivel museo que se llama el vuelo el cóndor y en el cual nosotros queríamos que aumentara la participación de de este grupo en en visita al museo lo que lo que hicimos fue básicamente apelar un poco a muchas cosas que ya veníamos realizando y poder conectarla con con este público un poco distinto adecuarlos con para que funcionara evidentemente en este proceso de un proceso de mejoras continuas que fuimos con las educadoras también que nos ayudaran para ir siendo mucho más asertivos en 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 esta experiencia junto con ella en realidad cocreando un poco este tema y así nace este proyecto que nos que en el cual nos permitió que este grupo fuese ahora uno de los grupos más numerosos que tiene el museo en su en sus visitas en su en la aparición en 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 estas actividades y y lo que hace este programa es poder a partir distintas experiencias didácticas a partir de lo que es una una variedad de 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 las disciplinas artísticas que se despliegan en en lo que es una visita al museo para hacerla mucho más atractiva mucho más dinámica didáctica los chicos comenzaron a ya a visitar el museo de mar más suida ya no era la única visita del año sino ya se fueron sumando durante el tiempo más con mayor interés de poder participar y y también nos llevó a conectarnos con 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 estos centros académicos o sea con estos centros educativos dedicados a los niños y niñas y de ahí evidentemente no solamente quedó en eso sino comenzamos a generar trabajo más de largo oliento de poder que que esa de desencuentro de manera más directa lo comenzamos a alimentar y a no soltarlo más y eso es un poco lo que también quería comentarle o sea la necesidad de de este encuentro de alimentarlo y no soltarlo nunca porque vemos que es re importante un poco el el trabajo que que claro muchas veces uno ve que quizás se termina el proyecto y ahí queda y y muchas veces los resultados de este tipo de trabajo se ven con muy a largo plazo entonces a veces hay muchas iniciativas de este de naturaleza pero son mucho más el resultado son mucho más efímeros entonces tratamos un poco de y en ese desafío evidentemente convocamos a a esta a las educadoras de los centros para ver en conjunto seguir hacia adelante con con otras programas y que nos orgullese mucho porque eso no no ha permitido como reencontrarnos con con ellos y y dar voz a un grupo que muchas veces están están invisibilizados en 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 realidad en nuestra sociedad y en general en 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 los ámbitos de los museos claro no de todas maneras de hecho a mí me pasa que siempre como los los dos extremos es muy complejo que sean públicos como mayoritarios en en los museos siempre hay una dedicación por ese público joven adulto pero adultos mayores como la primera infancia siempre los espacios de alguna otra forma no 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 los integran del todo en el caso de ustedes claramente lo están haciendo al igual que en términos de una inclusión cuando la entendemos en general en todo aspecto y me parece notable como la línea de trabajo que ustedes desarrollan daría ahora igual quería también dar un pequeño espacio para ver algunas consultas y comentarios de las personas que están interactuando hoy en día para que los puedas ver y leer y y puedas también ir siguiendo como reflejo con tu reflexión con respecto a lo que estabas comentando cuando viene esta pregunta me parece bueno voy a poner un comentario de la curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de acá de Chile Gloria Cortés que dice no todo se resuelve con lo digital recorrer a tecnologías análogas es un desafío que le hagan Gracias. ¿Aló, Esteban? ¿Esteban? ¿Aló? ¿Me escuchas, Darío? Sí, me escucho, Darío, estoy leyendo. Sí, estoy leyendo. Perfecto, eso. Sí. ¿Esteban? ¿Te escucho? ¿Me escuchas tú a mí? Sí, ahora te escucho, que sabes que la conexión a veces se me va. Claro. Claro, no con respecto a esta pregunta. Como que se va la conexión. Sí, pues, de hecho, precisamente tiene que ver con esto del tema. Sí, mira. Con la conectividad a Internet. Sí, con lo que, con PAME, PAME, PAME MEPA. Es evidente que lo que ella señala ahí, claro, le cuento toda la razón. O sea, lo complejo que es esta idea de poder... ...a gente que evidentemente no tiene acceso a Internet. ¿Ya? Acá también, o sea, incluso estamos teniendo problemas en este mismo instante de poder que yo pueda comunicar, hablar en este programa. ¿Ya? Que evidentemente muchas cosas nos vamos a poder, nos vamos a poder, ¿cómo se llama? Quizás tratar de ver ese tema. Pero lo que nosotros hemos tratado de hacer, por ejemplo, porque no todo lo resuelve Internet. ¿Ya? Hemos tratado de mantener un contacto con, por ejemplo, con las radios, con las radios locales que hay acá, que siguen funcionando, ¿ya? Acá mucha gente, como muchas partes en zonas rurales de Chile, evidentemente se conecta con las radios de onda de frecuencia modulada o radios comunitarias. Y tratamos un poco de llevar el mensaje de lo que hacemos a partir también de esas plataformas comerciales, de las radios locales que hay acá, que siguen funcionando con las radios comunitarias. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos perdido un momento, Darío, justo cuando estaba hablando de este tema. Bueno, son las cosas que pasan en vivo y efectivamente el tema de la conectividad a Internet, sobre todo hoy en día, es muy relevante por el tema de la accesibilidad, pero como decía, bueno, Gloria, y otros comentarios más, la verdad es que no, todo debería sustentarse por lo digital, la dependencia de Internet, claro que podría terminar haciéndonos dar vuelta en círculo. Nada, como les comentaba Darío, hay otras herramientas también, en el caso de la nivel local, como la radio, una vía súper cercana, donde efectivamente se puede mantenerse en contacto con las otras personas. Esteban, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, Darío. Ya, mira, el honor que les comentaba básicamente, que hay muchas preguntas que he estado leyendo, que lo que tratamos un poco es poder mantener un poco los lazos, y en ese sentido nuestro interés es tratar de ocupar todos los medios posibles que tengan a nuestro alcance, después conectar con la gente, de sentir que al menos estamos igual confinados como las personas que están en su casa, pero que también es nuestro deseo que esta cosa pase, de que ojalá que sea lo menos dañido posible a la comunidad, porque sabemos que la gente lo está pasando mal, sabemos que quizás es inimaginable las cosas que están pasando, y que como museo tratamos nosotros de pensar, cómo podemos aportar un poco en esa complejidad que hay en nuestra zona, donde evidentemente vemos las filas en la oficina de la Administración de Fondo Sesantía, en gente en los municipios, gente que está perdiendo el trabajo, en todas esas cosas casi de primera necesidad, evidentemente nosotros no somos ajenos a eso, y tratamos un poco de como museo, como espacio cultural, de poder acompañar a la gente, y por lo menos poder que nuestro deseo es poder aportar, en que podamos estar más conectados, acompañarlo en estos momentos que muchos están en sus casas, y esto ya hemos recientemente leído cuatro semanas, y esto uno ve que es un poco para largo, entonces tratamos un poco de que la gente se pueda también reencontrar con su espacio más cercano, con esta memoria a nivel vecinal, con su historia más cercana, y apelamos a la memoria, a estos elementos que tenemos nosotros, a partir de distintos soportes que el museo dispone, en sus colecciones, en todo el aparataje que tiene, y poder conectar a esas historias, porque también, y eso la gente también después nos hace ver que eso le da sentido también a ellos, de vincularse con estos elementos de memoria, y tratamos no solamente de ocupar los medios digitales, como les comentaba, sino también dar un llamado de aliento a través de los teléfonos, llamadas a las radios locales, para poder decirle a la gente en que lo que estamos, que el museo evidentemente está cerrado por obvias circunstancias, pero se mantiene trabajando, el museo, el edificio, tratamos de seguir llegando a él, para monitorear un poco cómo están las condiciones, entonces, y ahí uno ve que lo que es, todo este aspecto del ámbito de la cultura, tiene mucho que aportar en estos momentos difíciles que todos estamos pasando, y lo otro es evidentemente prepararnos un poco, porque esperamos que cada vez el reencuentro sea lo más pronto posible, y yo creo que todos deseamos eso en realidad, y para eso también nos estamos preparando, o sea, para ese reencuentro, para poder apapacharnos más, abrazarnos, y yo creo que gran parte de esto nos ha enseñado un poco a eso, de qué manera podemos generar uno de los elementos que tratamos de hacer, y que cuesta en nuestros tiempos, de generar comunidad, eso es lo que tratamos de construir, desde esta labor de un museo que trata un poco de aportar en esa dirección, de escuchar, de generar lazo de confianza, de que el museo sea un espacio de encuentro de la gente, y en eso gran parte de nuestras actividades van tratando de ir en esa hoja de ruta, y esperamos que, aparte de detrás hay todo un trabajo que uno viene recorriendo ya, y esperamos mantener esa confianza, de que la gente nos ha depositado a nosotros, continuar en eso, una vez que el museo retome un poco su labor. Buenísimo Darío, mira porque ya estamos llegando a nuestro tiempo de transmisión, vamos a cumplir prácticamente una hora de transmisión, ha estado muy buena la participación hoy, hemos podido compartir y visibilizar también los mensajes, que son las innovaciones de esta versión número 3 de Museos en Cuarentena, así que chicas y chicos, quería darles un agradecimiento por participar nuevamente esta semana, por el interés que ha generado esta iniciativa, donde así como tenemos un colaborador o colaboradora invitada en cada versión, de distintos países de Iberoamérica, también contar con la participación activa en las redes sociales, con sus comentarios para ir articulando un poco más estas reflexiones sobre el presente, y también lo que será el, o especular en lo que será el futuro de los museos en la región. Me parece muy interesante lo que nos estaba comentando Darío, efectivamente como ya les había mencionado anticipadamente, quería contar con él y que fuese una persona sobre todo de región, no de la capital de Chile, quien pudiese testimoniarnos un poco sus vivencias, tanto como persona, como trabajador, como director de un museo tan relevante para su comunidad, todo lo que está viviendo, su equipo, el ámbito como social de ahí, de la Ligua también, y cómo eso ha repercurido en sus prácticas museales. Para terminar, Darío, mira, voy a ponerte, no sé si estás viendo, estás escuchándome bien Darío, en este momento porque te estás moviendo, y quería compartirte una reflexión también que escribió Silvana Novaí, la pongo en la pantalla para que puedas leerla y todos también puedan verla. Mientras que Darío se está volviendo a enlazar, voy a leerlo, dice, me quedo pensando reflexionando y me pregunto, ¿existe el museo inclusivo? Porque lo que puedo advertir a partir de la práctica es que estamos en una construcción permanente hacia el museo inclusivo, sabiendo que esta inclusión se fundamenta en valores que están dados por los actores comprometidos con la institución museológica. Entonces, lo que hay son mutaciones permanentes hacia la construcción de un museo inclusivo. Me parece una reflexión que también es una pregunta abierta de Silvana con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Así que, para, como les comentaba, cerrar esta versión, ha estado súper interesante, les gustaría que dieras tus reflexiones finales y tus comentarios finales, Darío. Darío, te estás escuchando en vivo, estás diciendo grosería. Oye, no, te digo que te escucho muy bien. Mientras Darío se traslada y se puede poner un poco más cómodo y con la señal. Ahí sí. Ahí sí. Estoy buscando la mesa. Sí, ando. Mil disculpas a la gente porque, porque, pucha, es parte de esto, de lo que cuesta trabajar, este teletrabajo con este tipo de señal que tengo desde mi casa y no solamente yo. mucho de lo que habitamos acá de situaciones. pero, bueno, leí algunas ahí, algunas de las preguntas que... y es así como nuevamente ha caído antes de que nos dé sus reflexiones finales. pero, bueno, esperemos en los momentos tengan algo de paciencia y comprensión en lo que más queremos todos en estos días. Así que, de todas maneras, Darío, así como todas las y los participantes anteriores pueden seguir conversando en el muro de Facebook de Museo de los Museos, donde se han ido generando bastantes preguntas, comentarios. y eso está bien interesante. Voy a esperar un momento de que Darío se reconecte para que pueda dar sus palabras finales, la despedida, y cerramos ya esta versión número 3 de Museos en Cuarentena. Hemos recorrido ya en la primera versión Colombia, estuvimos con Tatiana Quevedo. En la segunda versión estuvimos en Ecuador con María Gabriela Mena. Y ahora estamos en Chile con Darío Aguilera Manzano, el director del Museo de la Ligua, que está cargándose aquí al lado de mi pantalla y esperemos que alcance a reconectarse y hablamos nuevamente para cerrar la sesión. Así que nada, les estaba comentando un poco que ya vamos en la tercera versión y la próxima semana, la próxima semana tenemos una invitada muy interesante, que va a plantear un tema que de seguro les va a ser muy atractivo, que va a agitar bastante la conversación con respecto a la actualidad, que tiene que ver con la política y las medidas de salud, y cómo eso desde luego afecta la vida diaria de las personas y en los museos también. Darío, has vuelto. Darío, te escucho ahora perfectamente. Darío anda cazando señales, es un cazador de señales ahí en la Ligua en este momento, así que nada, se está cayendo constantemente. No quiero cerrar la transmisión sin que nos dé sus últimas palabras y se despida de ustedes. Así que, como les comentaba, bueno, son las cosas de las transmisiones en vivo, no hay ningún problema con eso, ya sabemos que hay hartos temas de internet. Darío está en la Ligua, una zona no muy buena señal, porque ya les contaba que está entre medio y en el cerro, así que tiene una señal no muy buena, así que está haciendo todo lo posible por reconectarse y acá está. Darío, ¿me escuchas de nuevo? ¿Sí? ¿Me escuchas? Esteban, bueno, como les comentaba, mis disculpas porque la conexión parece que cada vez se pone más malísima. Yo creo que voy a aprovechar esta instancia quizá para despedirme porque quizá se va a ir la señal nuevamente. Bueno, agradecerle a todos los que se entonizan en el programa. Mi disculpa quizá por todas las interrupciones que vieron por la conexión. Y, bueno, agradecerte a ti por la invitación a formar parte de este esfuerzo generoso que haces de tu parte, de conectarnos un poco en un mundo museológico en Latinoamérica y comentarles que, bueno, como museo, nosotros también una de las cosas que tratamos de hacer y tratar de difundir es trabajar desde la generosidad. Yo creo que es importante en nuestro tiempo apapacharnos, como algunos dicen, de acompañarnos, de ser generosos con lo que hacemos, de compartirlo. Yo creo que es el desafío que tenemos que avanzar. También somos como institución y como nuestro deseo, evidentemente, nuestro deseo es, y en eso estamos trabajando, quizá no hubo tiempo para comentarle muchos de los proyectos que estamos trabajando en hacer de nuestro museo un espacio mucho más inclusivo. Quizá la inclusión total es un gran son y un gran anhelo y en eso estamos poniéndole todo nuestro esfuerzo, toda nuestra pasión porque creemos en ello nosotros, que creemos que los museos deben ser espacios para democratizar, espacios para la comunidad, espacios para la empatía y es un poco el desafío que nos encontramos en este instante. Así que vaya para cada uno de los que sintonizaron, nuestro agradecimiento y por mi parte también, mi gratitud por tener la paciencia quizá habernos escuchado en estas condiciones y que puedan seguirnos a través de las redes sociales en nombre para que nos puedan ubicar en los buscadores se llama Museo La Ligua, ahí estamos con todo el power en estos tiempos y esperamos también que la gente sepa que estamos con muchas ganas de seguir como muchos museos, lo que más me gusta y lo que uno encuentra en los equipos de trabajo de los museos que me ha tocado poder conocer a muchos en distintas partes de acá, del país y en otros lugares, que hay gente con mucha pasión, con muchas ganas de querer aportar y yo me quedo con eso, que con ese tipo de cosas vamos a ir avanzando, por lo menos ese es un poco el deseo de muchos de nosotros que a diario estamos en esta, así que eso, por mi parte y muy agradecido de ti Esteban por la invitación y bueno, eso, que tengan unas buenas noches. Buenísimo Darío, un abrazo digital para ti, espero verte pronto en alguna reunión digital también, así que quedamos súper vinculados y también te dejamos invitado para la próxima semana que les estaba contando a las amigas y amigos que tenemos una invitada muy interesante que va a tratar un tema que de seguro va a generar harta opinión en nuestras redes, que es un tema que va ya directamente a la política y desde luego a la salud pública, pero también cómo esto incluye en la conducta de las personas y sobre todo en la cultura. Así que durante la semana, es muy probable que el día lunes ya les informemos quién va a ser nuestra próxima invitada y desde dónde se va a conectar con esta red, así que por mi parte también despedirme, agradecerte nuevamente, felicitarse por todo el trabajo que hacen en el Museo de la Ligua y agradecer también a las personas que se conectaron hoy al stream de museos en cuarentena, así que la idea es poder tratar de vincular con distintos profesionales de Iberoamérica, así que la próxima semana estaremos con una invitada de otro país también para conocer su impresión con respecto al impacto que ha tenido la pandemia en nuestro quehacer museológico. Así que eso, sin más, les quiero dar las gracias nuevamente, un abrazo y un saludo virtual y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, cualquier comentario, lo pueden ver, va a quedar este video grabado en la página de Facebook de Museo de los Museos, pero también en esta versión estamos transmitiendo a través del YouTube Live de Museo de los Museos, así que es muy probable que en la noche ya esté cargado el video ahí para que lo puedan ver, al igual que las dos versiones anteriores. Así que eso, sin más que decirles, les agradezco otro día de participación en este encuentro y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.